¡Yo lo apago! ¡No, es solo! Pondré el jacuzzi aquí... Y la pantalla plana aquí... Fantasmano no es capaz de soportar este tipo de cosas... Es peligroso aunque no lo parezca... Ah, hola, Margarita... ¡Oh! ¡No, aléjate de mí! No teman, me comeré todas sus partes... No desperdicio nada... Ah, hola, Benson, ¿qué hay? Pintamos el cobertizo... ¡Supremo! ¡Ya! ¡Mi sopa! ¡Hija, hija, hija! ¡Oye! ¡Mira, amigo, como el de Harry Potter! Muy bien, tenemos una oportunidad de que no nos despida... ¡Correcto, traeré la pala! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Séguro! ¡Oh, sí! ¡Todo sea por las pajaritas! ¡Sí, él se va! ¡Yo también me iré! Muy bien, adiós... ¡Ah! Mi amigo me traicionó... ...y me cambió... ...para entrar a un torneo con un mono... Soy... Made in Mexico... ¡Te llamaremos carro! ¿Eh? Oye, ¿de qué se ríen? ¿Qué? ¡Tarde! ¡Rigby, ¿qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! ¡Yo nos vamos! ¡Oh, ni a nada de esto habría pasado! ¡Vete pa! ¡Es que es eso! ¿Ustedes... ...me hicieron una broma? ¿Qué es eso? ¡Ay, me falló! ¿Qué hay, chavita? Oye, ¿cuánto tiempo llevas esperando? Entra... Cerca de 11 años. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cucha pacha! Mi mami, mi mami, mi mami, mi mami, mi mami, mi mami, mi mami... ¿Cómo que eres alérgico al huevo? Pensé que si comía muy rápido no pasaría nada... ¡Vente, dulces crujientes! ¡Me gusta lo que hicieron con su cuarto amor de calle Rigby! Yo no... Y me cambió... Para entrar a un torneo con un mono... ¿Quieres oír a mi banda? Espera, espera, espera. Dile que tenemos a su mamacita. ¡Eso es cuando estoy solo, canto música coreana! Tú sí que sabes acelerar. No más que tu hermana de Kai. Serán 50 dólares, señor trasero gordo. ¿Sabes qué más vas a extrañar? A él. Disfrútalo mientras puedas, ¿me comprendes? ¿Qué quieres decir? Oh, ah... Nada, amigo. Sí, oye... ¿Qué es una manguera? Manguera... 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 ¡Gatitos! ¡Perritos! ¡Gatitos! Juego terminado. Ah, miren quiénes se dignan en llegar. Perdón, Benson. ¿Cómo les decía? Vamos hacia la zona de acampar, señor. Oh, Pino Alto o Valle Quieto. ¿Sí? Sí, pero a la próxima te pones Arturo Cataño. Soy fan de Hora de Aventura. ¡Me encanta! ¡Ay, este fue un final como de telenovela mexicana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!